¡Suscríbete al canal! Nadie puede negar que existe una primera vez ¿En qué querés? ¿Separarte? A ver ¡Separate y lí! ¡Separate y lí! En el amor Yo nunca me imaginé que a esta altura de mi vida iba a poder enamorarme por primera vez En la traición ¿Por qué lo hiciste? ¡No podía desobedecen, carajo! Para darse una nueva oportunidad ¿Crees que probemos? ¿Vos querés? Si vos querés Total, si no va, no va Para volver a creer No, 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 no No, pero prepara mi vida Me gusta suela, no me embóngate El lomo, el lomo, se come, jugoso Para dar vida Decime que no es un sueño Para quitarla ¡Dame la guita! ¡Me escucha! ¡Me cuento de tu madre! ¡Me quiero ir a la mierda! ¡Dame la guita! Para soñar Y para tratarse Nadie puede negar que la clave es atreverse La primera vez siempre pasa lo mismo Pero después de una vez que te vas acostumbrando ya le tomas el gustito ¿Qué es la primera? La fue la primera, la última y la única vez que voy a hacer eso Y dejar que una vez más la vida nos sorprenda con una primera vez ¡Suscríbete al canal!